El Movimiento Antorchista continuará su lucha para demandar justicia, educación y desarrollo social. Los mexicanos que militamos en Antorcha somos una fuerza política absolutamente pacífica. Buscamos progreso y bienestar para todos los ciudadanos, ya que no han sido cumplidas las demandas que son derecho constitucional. Los antorchistas continuaremos nuestra lucha para exigir solución a nuestras justas peticiones. Movimiento Antorchista, la organización de los pobres de México.